Dios es bueno Cuando dicen amén Saluda al que está suelado y dígale Dios es más bueno que tú y yo juntos Amado, tome su asiento Y vamos a abrir nuestra Biblia En el libro de Colosenses Capítulo 2 Gloria a Dios Aleluya Jesús Colosenses capítulo 2 Gracias te damos Señor Bendito sea el Señor Estábamos hablando la semana pasada Sobre este libro de Colosenses Colosenses capítulo 2 Y así habla sobre los engaños Los engaños que hay en el mundo Los engaños que vienen al mundo Y habla de los engaños Que nosotros sufrimos por dentro Y lo que tenemos por fuera Entonces tenemos dos tipos de situación Dos tipos de situaciones bien difíciles La de afuera y la de adentro Y lo más tremendo es la de adentro Porque a lo de adentro le cae encima La de afuera ¿Está escuchando? A la de adentro la lucha Las pruebas Los temores Las ansiedades Las maldades El pecado Las tentaciones Las seducciones Las detracciones Las inmoralidades Y toda la maldad que hay en el mundo Se le añaden las de afuera Las tentaciones La maldad del mundo El pecado que hay en el mundo Que nos hace a veces Que parece que No podemos avanzar ¿Puedes decir amén? Así que luchamos con dos situaciones Dígale a quien está a su lado Menos mal que Dios lo sabe Dios sabe Y Dios está atento A todo lo que nos pasa Nada sucede Bajo el cielo Que Dios no lo sepa ¿Está escuchando? Nada sucede Dios sabe que estás ahí Como se lo dijo Moisés Jehová sabe que andas Por este gran desierto Dios sabe Díganme a quien está a su lado Dios sabe Si tenés para comer o no Dios lo sabe Pero hay una situación Que Dios sabe Pero que depende De nosotros cambiarla Hay cosas que no las puede hacer Dios Y eso pasa por una madurez Y viene la madurez De las edades Viene la madurez De la edad del hombre Porque el hombre va a ser llevado A sus moradas eternas Y cuando el hombre vaya a ser llevado A sus moradas eternas Es porque la miez está madura ¿Y qué es lo que no ha pasado Debajo del cielo por Dios? ¿Qué es lo que no ha acontecido A la humanidad? ¿Qué es lo que la humanidad No ha sufrido? Y con todo lo que la humanidad Ha tenido que pasar La humanidad no ha aprendido A traspasar A la próxima generación Las bondades y las maravillas de Dios No nos han enseñado A traspasar a nuestros hijos Aquello por lo cual ellos serán felices Y aquello por lo cual ellos deben De decir que no No hemos aprendido A traspasar a nuestros hijos Pero no se haga problema A la generación pasada Y a los tiempos de Dios A los tiempos de Dios en la tierra También se encontró con lo mismo Los grandes hombres de Dios Se encontraron con el mismo problema Y esto es un panorama Que nosotros nos estamos parando Como en una cima Al igual que Moisés en el monte Nebo Y pudo observar toda la llanura De la tierra que Dios había prometido Y dijo ¿Ves Moisés? Es lo que yo dije Lo hablé Y es aquí que lo estoy ejecutando Tu pueblo entrará allí Tú no entrarás allí Moisés se paró y miró Y hoy nosotros debemos pararnos Como en la cima del monte Nebo A mirar Para comprender Lo que Dios nos quiere hablar Para llegar al punto Donde Dios nos quiere llevar Que es entender Cuando usted logra entender algo Entonces usted logrará Postrarse ante Dios Con toda sinceridad Que es el punto Que Dios lo quiere llevar Y usted puede hablar Y usted puede hablar con sinceridad Y ahí Dios le escuchará Y usted podrá decir Tú sabes que yo soy de carne Yo soy carne y hueso Y si tú no me ayudas Con tu Espíritu Santo Yo no puedo Señor Cuando usted entiende La situación A través de la Biblia Usted mira las edades Las circunstancias Las situaciones Que el hombre ha vivido Y es la misma que hoy Los hombres de antaño Lidiaron con lo mismo Que lidiamos hoy nosotros Sin Dios No pueden hacer nada Israel se apartó de Dios Y pereció como una nación pagana ¿Están entendiendo? Jesús dijo Sin mí nada podéis hacer No era orgullo No era soberbia Él tenía que hacerlo Un día Dios iba a mandar A su hijo Dios iba a venir Hecho carne y sangre Para mostrarnos Que somos algo muy especial Para Dios No mandó un ángel Ni mandó un querubín Vino él mismo Él tomó un cuerpo De carne y sangre Y anduvo entre nosotros Para mostrar el gran amor De Dios Y mostrar Que importante es el ser humano Así que Jesús Tuvo que lidiar Con los que lo criticaban Diciendo Que que te crees tú También Moisés Tuvo que lidiar Cuando Aarón y María Se pusieron Y dijeron Que acaso Dios habla Solo por ustedes Todo el pueblo De Dios es santo ¿Por qué Todos solo ustedes Solo ustedes? Y Dios los llamó Y le dijo Pajarito y pajarita Vengan para aquí Moisés Ven tú también Vas a escuchar Lo que hablo Con tu hermano Aarón Y con tu hermana María Vengan para aquí los dos Y le dijo Cuando yo hablaré Por medio de profetas Me revelaré Por medio de sueños Y visiones No así lo haré Con Moisés Que es mi siervo Y es fiel En toda su casa Y él hará Lo que yo quiero Cara a cara Hablaré con él Muy bien Ya lo saben Ahora ¿Por qué ustedes No tuvieron temor De mi siervo Moisés? Y se fue el Señor Y Aarón Se miró con María Y María estaba blanca Como esa pared Le había salido Un zarpullido blanco En toda la cara Desde el pelo Toda la piel De ella Estaba blanca Y leprosa Porque se presuró Con su boca Y clamó A Moisés Y le dijo Moisés No pongas esto Sobre ella No pongas esto Sobre ella Moisés No por favor Y Moisés Clamó a Dios Y dijo Señor Te ruego Te ruego Que la limpies Y el Señor Le dijo Si su padre La hubiera escupido En la cara ¿Acaso no estaría Ella avergonzada Siete días Salga afuera Del campamento Y espere Siete días afuera Muchos se preguntan ¿Por qué Jesús Agarraba a alguna gente Y los escupía? Y los sacaba Fuera de la aldea Por la maldad Que había La gente Pero Él No los Recriminaba No los Reprochaba No los sacaba Fuera De la salvación Porque Él era El cordero Que iba a morir Aún por esos pecados Que ellos habían cometido Y por lo cual Estaban ciegos Sordos Mudo Tartamudo Medio loco Medio mongólico Cuadripléjico Epilético Canceroso Sidoso Con lepra Medio muriendo Todo tipo de plaga Y peste Estaban sobre ellos Y Él era el cordero Que venía a cargar Todo ese pecado Para liberar A la humanidad Para Dios Por tanto No los reprochó No los corrió Pero ahora Vemos que Antes de Cristo Por las edades eternas Para atrás El hombre lidió Con esa maldad Y cuando vino Cristo Dio su vida En la cruz Y anduvo el tiempo Y se levantó La iglesia A predicar el evangelio A todas las naciones Vemos hoy en día Al final Al final Donde se está cerrando El ciclo Y todo el mundo Recibió el evangelio Vemos de que el hombre Vemos de que el hombre Sigue lidiando Dios sigue lidiando Con la humanidad Y la misma maldad Y la misma enfermedad Y el mismo deterioro Está en el hombre Y nos paramos En la encima Del monte Nebo Observando por la palabra De Dios Lo que Él habló Al mundo A las naciones A las edades Generación Tras generación Y vemos en la escritura Que el hombre No ha cambiado Aquellos que han tomado La palabra de Dios Él ha venido Y los ha cambiado Y los demás Fueron dejados afuera Y otros serán Dejados afuera Y otros oyendo Tampoco entenderán Porque Dios Está buscando el cambio En el interior En el corazón Que cuando la palabra Entra adentro Y el hombre cambia Dios puede hacer Un hombre nuevo Que es lo que Dios Se propuso Haré al hombre Nuevo Y no es nuevo Por fuera El hombre nuevo Es por dentro Deja la maldad Aunque su padre Y su madre Le hayan incitado A pecar Y a corromperse El hombre llega A una adolescencia El hombre llega A una juventud Y el hombre Se sacude El chugo De su padre Y de su madre Y de su tío Y de su tía Y todas las maldades Y dice ¡No! Me se van a robar Pero mi conciencia Me dice Que no debo robar Me enseñaron a matar Pero mi conciencia Me dice Que no debo matar Me enseñaron De esta manera Pero mi vida Algo me dice En mi vida Que yo no debo Seguir Lo que ellos siguen Si o no Y el hombre Se propone Pero luego Vuelve a caer Se propone Pero vuelve A caer Y porque el hombre Se propone Para que Dios En su infinita bondad Y misericordia Le permite al ser humano Que saque algo De bueno Que tiene en él Porque no podemos decir Que el hombre es malo El hombre es malo En su origen Pero lo que Dios Creó es bueno Por eso él dijo Todo lo hizo bueno Y por eso Dios Permite que el hombre Tenga ciertas bondades ¿No dijo acaso El Señor Jesucristo Si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas Dádivas a vuestros hijos Que hijo le pide A su padre pan Y le dará Una culebra Que hijo le pide Un huevo Y le dará Un pedazo de piedra Si vosotros Hacéis cosas buenas Porque tenemos Cierta bondad De Dios Cierta naturaleza En nosotros Pero luego Hay otras Manifestaciones Que nos hacen Tediosa la batalla Y difícil El camino Y sabemos Que una vez Es el mismo Satanás Poniendo trampas En el camino Para que caigamos Y debemos Sacudirnos Ahora Cuando a nosotros Se nos prende la luz Y se nos muestra Verdaderamente El camino Y si nos enseña A caminar Por otras sendas Hay De aquellos Que no toman El camino Se sumergerán En verdaderas Tinieblas Pero hay De aquellos Que toman El camino Y lo dejan Porque simplemente Le fastidia Israel dijo Tenemos Fastidio De este Pan tan liviano Sabía que hay gente Que se fastidia De la Biblia Se fastidia Del camino De Dios Hay gente Que le fastidia Ser creyente Porque en sus almas No aceptan Que le digan Lo que tienen Que hacer Y si nosotros Los seres humanos Al pararnos En el monte Nebo Vemos a la humanidad Sacamos en conclusión Que Diosito Tiene razón Que Diosito Es bueno Que Diosito Solamente Quiso hacernos bien Que nos marca Un camino Porque sabe Que el enemigo Anda alrededor Buscando a quien Devorar Y que sin él No podremos Por causa De nuestra naturaleza Llena de concupiscencia Y maldad Y por causa Del enemigo La concupiscencia La naturaleza humana Es lo que tenemos Por dentro Pero el enemigo Es lo que tenemos Por fuera Y a eso Se le añade Que aún Afuera de nosotros Están los demás Que sufren Como nosotros Nosotros Tenemos Una gran victoria Que tenemos Una lámpara Porque lámpara Es tu palabra Y lumbrera A mi camino Cuando tenemos La palabra en alto Ella alumbra Nuestro camino Pero nos encontramos Con otros Ahí afuera Que no tienen La lámpara Y su conducta Y su conducta deplorable Son usada Por Satanás Para destruir Nuestros caminos Esas son las trampas También del Satanás El Satanás Usa trampas Y en esa trampa Usa Todo lo que esté A su alcance Para hacernos La vida Bien difícil E imposible Y nosotros Debemos de saber Que Dios Nos los quiere Avisar Para que no Temamos Por un lado Y por otro lado Que sepamos Que eso es así Porque a veces Sufrimos Sabiendo lo que Nos sucede Y creemos Que somos Las únicas personas Que sufrimos Semejantes situaciones Y Dios Nos dice Siempre ha sido así No temas Los enemigos Del hombre Serán los De su propia Casa Y nosotros Creemos Que es Solo a nosotros Lo que nos Acontece esto Y a veces No nos damos cuenta Por la escritura Que el hombre Utiliza Los de nuestra Propia casa Para amargarnos La vida Porque es Lo que más Duele Es la estacada Es la puñalada Del diablo Que más duele Es cuando El diablo Levanta Nuestra propia gente Contra nosotros O cuando suceden Cosas en el seno De nuestro hogar Y las heridas Quedan abiertas Y sangrando Porque el enemigo Quiere que nuestra vida Sea Un mar De lágrimas Un mar De andar Sangrando Un mar De andar Dando lástima De dolor De tristeza Y de miseria Porque el diablo Siente placer En destruir Pero Cristo Jesús vino Y su santa palabra Nos enseña Que el destruyó A Satanás El diablo Y aquí Y aquí en la escritura Él nos dice A nosotros Que tomemos Como ejemplo El único camino De salvación Que el trazó Y que para poder Caminar Sin sufrir Y para poder Caminar Con gozo Y alegría Muchos dicen ¿Cómo podemos Tener gozo y alegría? La vida como está Yo le digo ¿Cómo podemos Tener gozo y alegría? En los días que vienen Porque se pondrá Peor Y Dios nos está Preparando Para eso ¿Y cómo se puede? Dile a quien está A tu lado En este camino Angosto Solo los muertos Caminan Y usted me dice Pues tiene razón Pastor Hay que estar muerto Para no sufrir Es verdad Y Cristo dice Que nosotros Cuando venimos A Cristo Debemos Aprender a morir Dile a quien está A tu lado Nadie te lo enseña Amigo Ni la universidad No te lo enseña Tu padre No te lo enseña Tu madre Y los púlpitos Tampoco Lo están enseñando Que nosotros Debemos ser Muertos vivos Es la única manera Busqueme a alguien Que esté bien vivo Y que sea feliz Aleluya Usted me dice Donald Trump Archimillonario Y dueño De Estados Unidos Y ahora El hombre más poderoso Es el mundo Pero ese hombre Ha pegado la curva Como la ola Y dice Yo me engaño A mi mismo Si no busco a Dios Gloria a Dios Por eso Quiera Dios Que ese presidente De Estados Unidos Esté dando el ejemplo Para muchos Lo está dando Quiera Dios Que muchos gobiernos Tomen ejemplo Y digan Si hemos de salir Adelante Ha de ser Con la ayuda De Dios Y salir adelante En el buen sentido No matando a otros Para enriquecerme yo No haciendo guerras Para enriquecerme yo No provocando guerras Por allá Y dándole las armas Yo Para enriquecerme Entonces dice No Yo quiero cultivar la tierra Y quiero crear buenos valores Debemos volver A la senda antigua A la nación Que era allá En el año 60 50 40 30 Caminos de polvo Pero rumbo a la iglesia Iban Levantando polvadera Ahora son autopistas Pero van rumbo a las discotecas Y a corromperse Y con revólveres En la guantera Y llenos de muchachos Drogados Y muchachas drogadas Es otro camino Es otro mundo Y Dios se está llamando A un cambio Gracias a Dios Que hay gente mayor Que está queriendo cambiar Dile que está a tu lado ¿Y tú eres mayor o eres menor? Dile que está a tu lado No te hagas Que ya tienes bigote ¿Está escuchando? Y Dios está buscando gente mayor Que lo escuche Para instruir al menor Por eso dice El mayor servirá al menor Nos dice así Y el mayor servirá al menor El mayor enseñará al menor ¿Cómo el menor va a servir al mayor? No puede La única manera Mis amados De poder Estar en paz Estar muerto Dirá que está a tu lado Con razón duerme Cuando el vecino Le pone la música A todo lo que da Duerma 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 En el versículo 20 Del capítulo 3 Hay una clave Poderosa Para nuestras almas Como una llave Solo el versículo 20 No siga leyendo En el capítulo 2 Quise decir Perdonen 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 Capítulo 2 En el versículo 20 Del capítulo 2 De Colosense Dice Pues si habéis muerto Con Cristo Y ahora dice ¿A qué se refiere? Porque hay muchas Ramificaciones Pero aquí se refiere A una Que nos es muy importante A nosotros En cuanto a los rudimentos Del mundo ¿Se da cuenta De lo que usted Tiene que morir? Ahora ¿Qué son los rudimentos Del mundo iglesia? Ya lo leyó Ahora levante la cabeza Si habéis muerto En cuanto a los rudimentos Del mundo Dile que está a tu lado ¿Sabe lo que son Los rudimentos? Muy bien No lo sabe Yo solo le voy a decir El escondimento Que el mundo le pone El mundo tiene sabor Por eso la gente Se va atrás del mundo Por favor Dile que está a tu lado Pero nosotros También tenemos sabor Por eso somos La sal de la tierra Es que no nos hemos dado A conocer todavía Pero en cuanto Nos demos a conocer La gente va a quedar Anonadada Vaya y hable Como debe hablar A ver si la gente Le diga Che, ¿qué te pasa a vos? Che, ¿dónde aprendiste eso? Yo también quiero ir Porque el creyente Tiene la solución Para sus problemas La solución Para la humanidad La tiene la iglesia Y no cualquier iglesia El evangelio Tiene la solución Para el mundo La solución Para la nación La solución Para el gobierno La solución Para la familia Está en El evangelio De Cristo Porque el evangelio Es luz a las naciones Es la sal La que le da sabor El mundo inventó Un sabor Que no es El sabor verdadero Oiga El mundo inventó Un sabor Decirle que está A otro lado El orégano El adobo Ellos inventaron eso Usted come cordero Dice Eh, le ponemos Un poquito de No, no, no Le ponga nada más Que agua y sal No más Porque así Siente el sabor A la carne Usted pone tanto Mejunje Que ni sabe Lo que está comiendo A veces está comiendo Un corderito Y una pirulita Cordero Bien calentita Y lo único Que es el sabor Al adobo O al chimichurri O al ajo Y es rico el ajo Si señor Lo creo Dios Es rico el adobo Si señor Lo creo Dios Es rico el picantina Que le meten Si señor La mostaza también Y todo lo que Pero oiga Yo quiero comer Cordero Si quiero comer Todos esos chimichurros Me los meto en un pan Y me lo mando Para adentro Pero déjeme comer Cordero Si o no Que tanto aderezo Que está comiendo Dice Cordero Y que sabor tiene Adobo A orégano A ajo A perejil Y todavía le echó La mostaza arriba Y la mayonesa También No No tiene sabor Tiene sabor A condimento Masca la carne Pero no tiene sabor A cordero ¿Quiere comer Cordero? Pues bien Sáquele El condimento Y échele agua Y sal Entonces Ese Es el sabor Del mundo El mundo inventó Un sabor Y toda la gente Corre atrás De esos sabores Si habéis muerto Con Cristo A los rudimentos Del mundo Y luego Expresa Diciéndole a la gente ¿Por qué viven Como si Estuvieran en el mundo Todavía? No haga esto 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 Tales cosas Tienen a la verdad Cierta reputación De sabiduría En culto voluntario En humildad Y en duro Trato del cuerpo Pero no tiene Ningún apetito Contra la carne Yo le diría Que este versículo 20 Cuando nos enseña A decir Si habéis muerto A los rudimentos Del mundo El Señor dice Tengan cuidado Con el aderezo Del mundo Con el sabor Del mundo Con la forma Del mundo Con todo lo que El mundo ofrece Tengan cuidado Porque Ustedes Viven conforme A eso O solamente Se apartan De eso Y se engañan ¿Por qué? Porque eso No tiene Poder Contra La carne Y hay tres Enemigos Del hombre El mundo Y todo lo que Hay en el mundo Lo que ve En los ojos ¿Cuál otro? La carne Y sus deseos ¿Y cuál otro? Y todo lo que Es vanidad En el mundo Lo que ve En los ojos Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero Y aquí Los ojos Y la carne Están Muy emparentados Y ellos Hacen esclava Al alma Ahora No tienen Valor Alguno Contra los Apetitos De la carne Y esas son Las luchas Que enfrenta Usted Esas son Las luchas Que enfrento Yo Todos los días Ahora Observe El capítulo Tres Si pues Habéis Resucitado Con Cristo Fíjese el verso Veinte Si habéis muerto Estamos muertos Pero luego En el capítulo Tres Verso uno Dice Si habéis Resucitado ¿Cómo es eso? Morí O viví ¿Qué es? Aquí la escritura Dice Que cuando nosotros Hemos aceptado A Cristo Hemos muerto Con él Y hemos dado Testimonio De haber muerto Cuando nos Bautizamos Estamos Sepultados El bautismo Es un símbolo De sepultura ¿Si o no? En el capítulo Dos El verso Doce Capítulo Dos Verso Doce Sepultados Resucitados Con él ¿Con quién? Con Cristo En el bautismo En el cual fuiste Y también Resucitados Con él Mediante La fe En el poder De Dios Que le levantó De los muertos Por eso Por eso En el verso De los Capítulo Dos Dice Si pues Habéis muerto Con Cristo Cuando morimos Cuando nos Entregamos Morimos A los rudimentos Del mundo Con todo Lo que el mundo Ofrece Los deseos De los ojos Los deseos De la carne De la vida Usted Cuando viene A Cristo Y se bautiza Y se entrega A Jesús Dice Señor Yo quiero Una nueva Vida Y el Señor Dice Yo te marco Un camino Si tú andas Por él Yo haré En ti Una nueva Criatura Y el enemigo Va a venir Contra ti Pero no te va A poder Tocar Ahora Hay una cosa Que hace el Señor Pero otra cosa Que la tenemos Que hacer Nosotros El Señor Nos salvó El Señor Dio su vida Las cadenas Más gruesas Las cadenas Que nos tenían Atadas Y que iban Hacia el infierno Él las rompió Aquí Las rompió La cruz del Calvario Y descendió Al infierno Y la rompió Allá Y resucitando Llevó cautiva La cautividad Se sentó A la diestra Y derramó El Espíritu Santo Con los dones Sobre los hombres Esa es la parte Que hizo Él Si yo vengo A Cristo Y permanezco En Cristo El diablo Sabe Que yo sé Yo sé Que Él sabe Que yo sé Que Él Él no me puede Tocar Porque Él no puede Atravesar La sangre De Cristo Él sabe Que Cristo Lo venció Y todos Los que creen En Cristo Y han sido Bautizados De Cristo De Cristo Están revestidos El diablo El diablo No puede Aunque quiere Y la iglesia Tiene que saberlo Y tiene que saberlo Y tiene que entenderlo Y tiene que comprenderlo Y tiene que vivirlo Y tiene que demandárselo a Satanás Y tiene que verlo Y tiene que verlo